Mierda, que agua está cayendo. Eso es altísimo. Pues este calor está de pinga. Este abanico de candela que tiraba. Deja a ver si salgo a bañarme un chino. A la agua lluvia. Y dame un do de agua. A subir para arriba a bañarme. Oye bien, hoy se bebe. Y por qué rumbo hay que en el sol. Mierda, yo quiero para la calle. Es que maldito va a ser otra calle. Hoy que viene y se bebe. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer para dónde cogemos. Porque eso puede ser una paquetada. Está bueno para esos pais. A ver película. Niña cañaca. Mierda, no hay una diabla cerca. Con este fling. Tanto calor que estaba haciendo ahora. Pero yo. Ya me he un do de agua. A ver si bajo. Allá abajo. Lo que sea pegue es medio un caño de eso. Pero, pero, ¿qué es? Lo que se ve el triple de rumbo hay que en el sol. Lo que se ve el triple de rumbo hay que en el sol. Lo que se ve el triple de rumbo hay que en el sol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.